La sacas, tío Celebration Times, come on Celebration Ojo a la forzadita de heroico Cómo va, niño Dice, digo, no sé qué hacer Para que no se joda la rueda, de ser así lo habría aplicado En mi ratón, ya Pues F, en el chat entonces, Bilbo, porque Ya te digo, en mi vasta experiencia Dice que, bueno, que la rueda La rueda es para sacar la bomba y el que no la saca No sé qué, la enseña el paraguera Teses falla, Teses falla, pero no perdona Cier que consigue la segunda kill La SMP9 ya está pagada Dos kills para el IGL Ucraniano, avanza Kixan Se pone el Macedonio, primera kill, buen traer de Cerrofix Pero aguanta Teses desde la zona de Donut Hostia, qué casco le ha pegado, madre de Dios Yacasmo con un casquito Deja esto ganable, lo que pasa es que no hay kill Y la tiene plantada Teses Que si no se equivoca aquí A ver, Yacasmo, prefire Un poquito raro, le quedan cinco balas No, perdona, Yacasmo tiene tiempo, creo que no Igual sí, ¿eh? Pues sí, sí tiene, ¿no? Uy, va a estar ahí, ahí, ¿eh? La cosa... Sí, sí, yo creo que tiene, bueno Close, pero 2-1 ¿Qué ocurrió con la cancelación del mismo Carlos Rodríguez, no? Claro, pero el porcentaje de acciones no es mayor del 49% Si no me equivoco ¿Tiene la mayoría? Ah, pues entonces estoy equivocado, tío, disculpas Yo tenía entendido que le obligaron a vender gran parte del paquete accionarial Y que ya no era propietario como tal Y además, bueno, el que gestiona el club Que es el Chief Executive Officer, el CEO, es francés ¿Por qué le cancelaron? Bueno, pues por ser amigo del otro, del Tate y tal Y bueno, pues por haberse en 20.000 jardines, ¿no? Qué poco me gustan los llevaditos A mí tampoco te creas tú que me emocionan, entonces Pero, no sé He llegado a un momento en el que mi cerebro los bloquea Y ya ni los veo, no sé Decirle como a Steve Jobs en Apple Puede ser Yo no recuerdo qué pasó con Steve Jobs, la verdad, Macio Uf, buena bala de Kikson, ¿eh? 3 para 3 Confir muy tocado Se cuelan, ¿eh? A los chicos de Heroic Y Cerrofix, que de momento no quiere mirar Si no les miro, no están Pero es que ya han plantado Cerrofix, macho A ver Sius Se marcha Bueno, Cerrofix, la he visto El posplan parece bastante decente de Heroic, ¿eh? Puede ser la segunda ronda, ¿eh? Y ya digo que no tiene mucho dinero, pasión Cuidado, Dexter, ¿qué ha hecho Dexter aquí? Bueno, 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 Dexter Pues el posplan parecía decente hasta que dejó de serlo Claro No, si es que ahora ya nada Uy, madre mía, qué mal está Juan de Heroic, ¿eh? Qué mal está Juan de Heroic, ¿eh? Creo que dejó de ser la cara visible, pero el club sigue siendo suyo Pues puede ser Yo pensaba que se había tenido un porcentaje alto de acciones Pero rollo el 40% o algo así Que eso no te convirtiría en propietario Como mucho es copropietario, ¿no? Yo pensaba que estaba Pues dentro de un Un conglomerado, un holding, una cosa así, ¿no? Pero bueno Sí, claro, claro Se puede tener mayoría de acciones Y se puede Y se puede tener Se puede tener un 100% de las acciones Y no ser el CEO O sea, el CEO no tiene que ser el propietario Hay veces que el CEO y el propietario son lo mismo Pero no siempre La verdad es la típica Yo, eso es lo que creo que habían hecho, Matthew Dejarle con el 41% de acciones Pero no lo sé Dicen por aquí que no Dice Paolo que no Yo no tengo ni idea Y lo he buscado Y tampoco Tampoco es que me quite el sueño Sinceramente 8-1 pierde TSM Sí, carita Pero en vértigo, ¿no? O sea, luego toca Luego toca Ancien Que no lo juega mal Nip, por cierto, ¿eh? No sé si el pick de TSM Es muy convincente Aquí lo dice Celote, claro Pero nos fiamos de lo que dice Celote, entonces Entonces nos tenemos que fiar De lo que dice Celote en su Twitter 7-1, pasión, ¿eh? Pero, claro Con una ronda de terror no puedes vivir, ¿eh? Soy el ultradón El final boss El rey del mambo El patrón Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver porque Fear Igual aquí se está calentando Es un 5 para 4 Necesidad de pushar No tienes ninguna Fear Si vas a ganar el duelo Pues suele tus cojones, chaval Dí que sí Si pierde en vértigo Luego toca mirar Si son del CIS Malo será, coño Que esta gente le ha ganado el Miras a Virtus Por otro día Que según Matthew Es el mejor Miras del circuito Así que agüita de coco Es el mejor Miras del circuito Pero lo pierde en contrapase un UA Bueno, cositas Hasta el mejor escribano Mete un borrón, decían Bien yacasmo, ¿eh? Bien yacasmo ¡Qué bien yacasmo! Y Heroic decide pasar Como Carola, ¿no? Que Carola Carola fue a clase Con un amigo mío De allí en Galicia Mixon acaba de tener Un poquito de lo que viene siendo fortuna Bueno, dos y pipas, va Gran performance, Heroic Gran performance Pasión dueño máximo El dueño máximo Y Albert, tío El dueño máximo, tío ¿Se acaba de saltar uno? Sí, bueno Sin más Lo digo porque el Chocas Tiene aldea lo mismo que yo Puede ser, es que no conozco Tampoco el origen del Chocas Pero Carola sí que sé que es Bueno, al menos Un pueblo relativamente pequeño Porque él estudió en Sarria Que no es un sitio tampoco No sé si Sarria tendrá 15.000 20.000 habitantes Como mucho No es de aldea Pero Pero sí que es un tío De origen más humilde Yo creo, ¿no? No sé, el Chocas No tengo ni idea, la verdad Yo al Joaquín Al Chocas No le conozco, neno Pero el Carola, tío Quieres una basura de equipo Y tu mejor mapa es una basura Claro, es que yo creo que es Lore, ¿no? O sea, en plan Tiene sentido, ¿no? Tenía 10mm Después de Clusnapoca Sería increíble, ¿no? Sí, sí, sí Sería increíble Ojo que No iba a meter el 2 sin pipas, ¿eh, chavales? Que este mapa lo gana Heróiq Y no lo sabemos todavía, ¿eh? A las 15.50 En 13 minutos Empieza el segundo mapa Entre ti y Semi-Nip Que es Ancien Si no me equivoco Piqueado por los daneses No sé que haga pasión No, leale Yo creo que en Ancien no Sí que puede que se cagan en verde Los reyes del mambo Dice Vincenzo Estos pavos rompen pique 100% Pues supongo que sí, ¿eh? Supongo que ahora el típico tolai Que no habrá visto un partido de pasión Llegan al mayor Y dicen Bah, estos se van a casa Bueno Ya veremos, ¿no? Ah, que puede ocurrir, ¿eh? Que igual una semana pasión De repente hace el ridículo Pero yo creo que estos chavales 0-3 No creo que se vayan La verdad 0-3 No creo que se vayan, ¿eh? Dice Vincenzo Vale, esto es de pasión Me recuerda a Copenhagen Flames Gamerlillo Ni Apex en su puto Prime Pues un poquito ese rollo Dudo mucho Que como creador de contenido simple Se pueda ganar la vida Franquerito O sea, que estará el chaval Pues intentando ahí Quemar sus últimos cartuchos, ¿no? Dice A ver si llego a fin de mes Ahí apurando Haciendo encaje de bolillos Supongo que habrá contratado Un buen contable Y A ver si roba a alguien Por ahí Estafa un poquito más Con los cursos Y más o menos Más o menos Para acabar 2024 Le puede dar Luego en 2025 Dios proveerá Pero de momento Al fin de año llegamos Las uvas se las come Luego ya Cobrando el 30% de salario Y que Y te viene Falcons Te paga el 10% de salario Más otra cantidad Por tenerlo alquilado Durante X tiempo Ganar dinero a Navi Mejor que no cederlo Obviamente Y aparte Que te digo Vincenzo Que a Navi Le conviene Por un posible fichaje Que Simple Esté en la palestra Que Simple Esté en boca de todos Que Simple Esté jugando A Navi Le viene bien Que Simple Esté activo Por si quiere volver al equipo O en un futuro Quién sabe Y si no para venderlo A Navi No le interesa Tener a un tío Parado Bencheado Sin jugar Eh ¿Qué tal caballos? ¿Cómo estás tío? Buenos días Buenos días Conmigo no ha hablado Simple La Rusia No se va a Cloud9 Ni por un millón de euros Le está costando una barbaridad Cerrar a Passion Le está costando una barbaridad Yo sinceramente creo que ha cambiado algo del juego Con el AWP Hay que tener ganas Para convertir un AWP de nuevo Gente con ganas siempre Lo habrá Y lo hará Siempre se va a ir Apagando poco a poco Y si no toma una decisión Falta Astralis Lo bien que estaban jugando en Blast Con Device Prime Y se ha borrado Por lo de la enfermedad Y Astralis se ha caído Bueno vamos ¿Crees que Kenny se retiró a tiempo? O sea puro Se retiró a tiempo Había cambiado mucho el juego Y él yo creo que había perdido también Las ganas de competir Efectivamente Lea Todo depende del proyecto en el que caiga Esa es la clave Yo es que creo que Simple En Falcons No podía tener motivación Porque sus compañeros Son unos sacos Entonces Bueno Ahora se ha visto Un equipo que No clasifica para el Major Y peina a tres tíos Bueno a cuatro Efectos prácticos Porque Simple estaba El Lound Estaba cedido Pero bueno Ha peinado a cuatro O sea imagínate el percal Que tenía Simple en Falcons Como para tener Hype o ganas O algo Motivación No Para hacer top 20 El primero que tendrá que jugar En algún equipo Obviamente Obviamente Sí Obviamente ¿Qué es que dice Kastri? Pues no sé Este reticlo Es bien para el hoy O no Queda Jumbo Cuidado Jumbo Ver sus teses A ver Jumbo Pues GG Efectivamente 51 Al 51 Ni más ni menos Joder Ojo 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 La pipeada de héroe Qué cuidado Tres para cuatro Estatutics han muy tocado Eso sí Shus Que pega la primera Cuidado Heroic se revela Heroic quiere pipear Chile que llega un poquito tarde Pero bueno Ahí llega Con poco impacto De momento No consigue la primera Kirli Lo tiene complicadísimo Uno de sus cuatro No sé si se llevó Que héroe Ojo No No se llevó Que héroe Buenos días Crepio querido ¿Cómo estás? ¿Cómo van a ir los partidos? Pues bien Por ahora Bueno Sufrí un poquito Virtus Pro Pero pecheosa Sí Aurora fuera Eliminados 2-0 Por Nine Pandas Y ahora estamos Viendo los partidos De segunda ronda Ha ganado Passion En el primer mapa El pick de héroe Ahora estamos en vértigo Piqueado por Passion Vamos a ver si hay Intercambiado mapas De desider o no Y en IPTSM Pues bueno NIP ha ganado su vértigo Son muy buenos en vértigo Si no es como vale Que se puede decir NIP Y ahora estaba ganando El anti en PSM Pero bueno Vamos a ver No lo hemos visto En el pop de Jumbo Pero ojo Qué rápido ha estado Eléctrico el ucraniano Cuidado el puseo La retaguardia de NERTS Llega Wig Llega el irredí Con buen timing Acaba con Jumbo No hay refrag De momento 48 segundos Queda mucho tiempo Lo que pasa es que NERTS Es un cierre de cabeza Ahora pues mira Cerrofi se lleva a Tese Se abre en camino Hacia adelante Luguito por detrás En la retaguardia de Kasma Acaba con él Esta es la ronda de pasión Queda Kixan Uno versus tres Era uno versus cuatro Y es uno versus dos Cuidado con Kixan Que lleva dos Se queda nueve balas Se lleva el tercero ¿Qué está pasando? Dios mío Se cae pasión Bueno, bueno, bueno La salvación Estamos haciendo un terror horrible Kixan es buenísimo En este mapa, tío Kixan es buenísimo En este mapa, tío Pick the passion La guerra Pick the passion Sí, sí Y de momento Están sufriendo Una barbaridad Bien, Jumbo Bueno Cuando Jumbo juega Passion sonríe Las cosas como son Es un jugador determinante Puede estar mejor o peor Pero es un jugador Que la ve para su equipo Fíjate Triple kill de Jumbo Fácil La probabilidad Que passion Gan el major 0,01% Y más con estas cagadas No puedes hacer un 5 para 3 Y cagarte así Hombre No Pasión No Nada, pasión Que no ve por el derecho Tiene que ponerse El arma de izquierda O sea, al revés No ve por el izquierdo Tiene que ponerse El arma de izquierda Para ver por el derecho Se supone que El arma la tienes que llevar En el lado contrario A tu ojo dominante Para que te tape El ojo no dominante Y en el lado del ojo dominante Tengas el espacio más abierto Pero vamos Que tampoco No os penséis Que por poneros el arma de izquierda A la derecha De repente vais a ser simple Porque no O sea, ya os digo que no Aparte que hay mucha gente En el caso de Ángela Dice que sí Que tiene un ojo muy dominante Pero lo normal Es que sí Que tengas un ojo dominante Pero que la diferencia Sea mínima No es una cosa de hostia Es que por un ojo No veo ni mierda Hay excepciones Como en todo El tema de las dioptrias El que es miope A veces que por un ojo Ve más Por otro ve menos Pero que no es una cosa Super marcada Que digas Oh Dios Me pongo el arma de izquierda Y de repente voy a ser simple prime No Hay otro que igual dice Coño Shus es el strongholder de B Igual me está esperando por ahí Una esquina Y no El tío ha cogido Se ha pirado Y ahora encima va a jugarle agresivo Ahí el timing No sé si lo ha visto Shus No lo ha visto Es muy bueno 4K 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 Jumbo A Virtus Pro A Spirit Pelear Vestos 3 con Big Pelear Vestos 3 con Heroic Y digo hostia Es que parece Parece una broma A ver Jumbo 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 Esa era muy complicada Pues no va a ser 7-5 Chicos Se van a quedar en 4 Ha tenido una suerte De 3 pares de cojones ¿Qué tal ya sean? A noticias de los que pasen Elimination Stage ¿Solo los del A? Sí Solo los del A de momento Los del B Pues seguramente sean los grandes ¿No? Ya veremos Pero los del A evidentemente Pues los buenos ¿No? Los Mouse Face Vitality Y Navi Con la pipeada Jumbo 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 Confirma Confirma 40 segundos Se ejecuta Heroic Jugando por delante De un mochila Ay madre La fama Es que troleada Ay madre La fama Es que troleada Texen que se lleva a Cerroface Madre de Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Passion sufriendo Nerd En lo humo Encuentra ya Casmo Aparece Jumbo Consigue la kill de Kixxam Pero sigue teniendo ventaja En un minica héroe Aunque todavía no han plantado Lo hace Dexter Nerd Escondido La incendiera llega tarde Pero puede ser buena Nerd 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 Pero ¿Estás seguro De que los picks No estaban mamados Y cambian los equipos? Pues escúchame Escúchame Viendo lo que estamos Viendo Esa cara de enojado No estoy enojado Matías Para nada Lo que pasa es que Me está preocupando Passion Porque creo que Le va a pasar como ayer Y oye Que si gana Heroic Bien Pero La historia de Passion Se viene abajo La historia de Passion Pues me da un poco de penilla Que lo tenían con el 2-0 Para ganarle a Big Bueno Los playoffs Si que los sigo religiosamente Y me veo prácticamente Todos los partidos Pero La NBA temporada regular Veo algún partido Suelto por ahí De vez en cuando Pero es que Me cuesta Me cuesta Porque los partidos Suelen ser un poquito Que la confiesta Lo de defender En la temporada regular No se tira mucho Y a mi me gusta Cuando la gente Se lo toma en serio Yo con vuestra edad No se No se De la que he hablado La edad De la que es la Morapio Porque Mi edad También Pues Pues ratita para No se Voy preparando El chocolate con churros Para el Decider Putito amo Ados Putito amo Yo que se me lia Ahora las partes del Brodwar El Brodwar Si Si a ese le he dado yo duro También Albo en Brodwar El Brodwar Era un juego Para mi el mejor RTS De la historia La verdad Yo hace 20 años Juegaba el Medal of Honor Juegazo Buen juego Matien Buen juego Si señor Bueno esto se acaba señores Decía David Hay que preparar el chocolate Para el Insider Y aquí nos vamos Si señor El que gane clasifica El que pierda Juega mañana Entra como cuchillo La mantequilla Pero se acaba cayendo Entre las veletas De Schiller Rondita que se pone Muy a favor De Passion Con el 5 para 4 Pero también es verdad Que ya ha plantado Heroi Y al reté juegas Además sin kit En principio Que bien Buah que pipeada Dios mío Pues solo queda aquí Se remanga Se coloca el macedonio Sabe que tiene tiempo Nah ya lo han visto Pues madre mía Sí Remangate La más importante de su vida Y el pavo Full IQ No se caga A ver Algún mapa malo tiene Joder Pero que es que es un canteo Tío Dice los guay Yo estoy en el curro Con pedadito apuesta Toda voz 4K Vamos Los guay Ojo eh Están teniendo problemillas En B Y Jambora falla mucho Tío Unlucky eh Dejando a 3 a 8 Bueno Representativo Creo que es parte Del motor gráfico nuevo Y como actúa en el aire A mi pensar Es algo que todavía No han tocado Pues esperemos Vincenzo Esperemos Porque yo que te maten Saltando con una SMG O con una pistola Me tocan los cojones Pero ya es que lo veo Demasiado con M4 Si ya he castido Y eso no me hace Ni puta base La verdad Eso me parece un mierda Lo que he intentado Ahí Jambor Hablando Pero con una diferencia Abismal sobre el resto O sea Ni parecido El segundo O sea Ni se le acerca El segundo He disfrutado muchísimo Con Monesi Con Forrest Con Olof Con Snacks Snacks podría estar En el top 5 de jugadores Que más ha hecho disfrutar Por su estilo De juego Snacks Ojo Y me sigue haciendo disfrutar El hijo de puta No me gustaría al respecto Pero Si si Lo de Ana Lo de Ana Lo de Ana En Dota Con OG Jukister Es una locura Pero no solo con Elio Carrey Yo recuerdo Jugando Ember Spirit O los carros que pego Con Ember Spirit Bueno Absolutamente apoteósico Absolutamente apoteósico Lo que no has visto hacer a nadie Ni a Simple Es lo que hizo Forsaken Hostia Empatar contigo Y ver UFC Está divertido la mañana Joder Yo lo que veo de Faker Lo de los Worlds No sigo tanto la LCK Y ya está Pero Porque tú sabes Desde que he visto Bastantes partidos de Faker Y obviamente Muchos más de Simple Y Siendo Faker Para mí el mejor Jugar de DG2 Esports Yo a Simple Le he visto Pues eso Hacer cosas Que nadie más hacía El mid DG2 Y la LEC Es una locura Caps Sí hombre Caps Caps es Dios Claro Caps es Dios Tío Caps es muy grande Veintiuno tenía Veintiuno tenía Veintiuno Veintiuno De hecho con veinte Y tenía veintiuno ya Se fue en abril de dos mil dieciséis Y él es de Octubre del noventa y cinco O sea que en verdad Se fue Se fue con veinte Para veintiuno Joder he dicho veinte Y lo he clavado Soy el puto goat De este juego Chavales Que cabra sin polipo Ya es el puto semium Hermano Está todo en mi cabeza La verdad Pero a veces no sale Después de la Barcelona Mobile World Congress Donde se celebró la WESC Eh Sí pero bueno Eso fue Eso fue con G-Bots ¿No Vincenzo? ¿O qué? ¿Qué tal de mates tío? ¿Cómo estamos? Hoy que no tenemos que trabajar Y nos levantamos a una hora prudente Podemos ver CS Por cierto Comentísimo con el V2 Pro Hostia Pues ha habido un momento Adrien en el que pintaba A 2-0 Pero de locos Porque Almar en el Anciente Y se fueron a Inferno Contra Shashi Jolía Eso muy mal Sí he estado Bueno de rosters ¿No Torpe? Es que G-Bots En verdad ha tenido cositas El gofio El buen gofio Tío Ojo passion Ojo con el 4 Y pipas La madre que me parió No creo ¿no? Pues espérate Que mañana le toca Le toca rivales inseguibles A Nib Mañana a Nib Le toca rivales inseguibles Hostia ¿Qué asmo que acaba de hacer tío? O sea doble ciego Loco ¿Dónde va este pavo tío? Santo Dios tío Paj Es complicado subir a Mdl Y jugar a Internacional Que ahora no hay Donde no puede ser No aprende en inglés También En Doomsie Efectivamente Pero pasó En varias disciplinas ¿No? Estábamos demasiado Enfocados en la burbuja nuestra Y a todo anti-strat Estoy completamente De acuerdo Torpe Para mí ese fue Uno de los principales Porque talento había En aquella época De las primeras temporadas De Selemaster Las dos, tres, primeras Cuatro temporadas Yo creo que teníamos Talento nacional Como para hacer daño fuera Pero nos quedamos ahí Chiqui era una locura Cabrón Yo me acuerdo El año que Chiqui Entra en Team ¿Qué eso creo que fue? Que iba para Iba para ser coach Del equipo o algo así Acabó jugando Por no sé qué historias Al final no hay Decider por el cuarto O quinto puesto No Ansu Se va a decidir Por ranking de Valve Se va a decidir Por ranking de Valve Puede que G2 o Spirit No pase en el medio ¿O no crees? No creo el título de Mike Yo creo que van a pasar Los dos Yo creo que lo van a pasar Los dos Uno pasa hoy Otro mañana Pero yo creo que van a pasar Los dos Malaga puede ser águila Hostia, águila Bueno Dice Guama Cómo me van a escucharte Hablar sobre los juegos Que a la historia de la actualidad De verdad Me gusta hablar del tema Con alguien como tú Gracias Guama Tío, muchas gracias Águila de Barcelona Dice Torpe Passion tiene unos vibes De Koi que da miedo Cabrón Ya nos gustaría Que Koi jugara como Passion Pues yo creo que Si pierde G2 hoy Se va afuera Ni de coña Que G2 y Spirit No se van afuera Olvídate Pues GG, señores